muy bien chicas bienvenidas nuevamente al canal este aquí van les estoy mostrando chicas los colores que vamos a utilizar en esta ocasión ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran chicas vamos a necesitar nueve colores diferentes nuestro color base va a ser el negro la Shakira el número de Shakira que estoy usando es 11 cero chicas y una la conseguí en Hobby Lobby y la otra la conseguí en Aliexpress ok voy a estar utilizando este hilo de la marca Wildfire chicas este voy a estar utilizando alrededor de dos metros tijeras unos alicates en caso de que se atore nuestra aguja entre las Shakiras y un encendedor para quebrar nuestros hilos chicas muy bien chicas vamos a empezar de la siguiente manera vamos a tomar siete Shakiras negras dos rojas cuatro negras dos amarillas y cuatro negras ok ok chicas yo al final del hilo chicas puse una Shakira nada más para atorar mi trabajo esta Shakira no la vamos a necesitar ok entonces ya que tenemos enfiladas todas nuestras Shakiras las vamos a llevar hasta el final del hilo ahí donde puse donde puse la Shakira esa que no al final la vamos a quitar esta no la vamos a necesitar ok entonces nos vamos a regresar de una en una primera primero por la primera Shakira ok de esta manera así ahora tomamos la siguiente Shakira y y y y y y y y Gracias. Entonces yo lo que voy a hacer para reforzar esta hilera chicas es que me voy a regresar de una en una. Gracias. 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 Muy bien chicas y entonces aquí ya me queda mi cadenita ya más, más reforzada, un poquito más firme y entonces aquí vamos a empezar a trabajar con con nuestros demás chiquiras ok con nuestros demás colores ok muy bien chicas para empezar voy a tomar lo que son dos chiquiras moradas y voy a hacer una disminución entonces no me voy a colocar en el primer hilo sino en el segundo siempre al comenzar chicas va a ser lo más un poco más difícil porque pues es la tirita y a veces es difícil de acomodarnos pero ya después que tengamos la primera fila la segunda fila hecha ya se nos va a ser más fácil estar trabajando con con nuestro con nuestro trabajo que me regreso por la de la orilla chicas y me vuelvo a subir por la morada hacia la parte de arriba y aquí jalo para que se acomoden mis chiquiras de esta manera ok así ahora voy a tomar una chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida que sería este que está aquí y me vuelvo a subir por esta chiquira negra hacia la parte de arriba ok de esta manera a continuación voy a tomar una chiquira amarilla chicas y la voy a colocar en el siguiente hilo y me voy a regresar por esta misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera ok así a continuación chicos voy a tomar una chiquira negra y la voy a colocar en el hilo enseguida que sería este que está aquí y me voy a tomar una chiquira amarilla chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida que sería este que está aquí y me regreso por ese mismo chiquira hacia la parte de arriba y me regreso por ese mismo chiquira hacia la parte de arriba y me tiene que estar quedando de esta manera ok así a continuación chicas voy a tomar una chiquira negra y la voy a colocar en el hilo de enseguida en este que está aquí aquí y me voy a regresar por esa misma chiquira y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera ok a continuación voy a tomar una chiquira roja chicas y la voy a colocar en el hilo de enseguida y me regreso por esa misma chiquira y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba así voy a tomar otra chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo de enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba así vuelvo a tomar una chiquira roja chicas y la voy a colocar en el hilo de enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba así ok voy a tomar otra chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo de enseguida que sería este que está aquí ok y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera ok a continuación voy a tomar una chiquira rosa chicas y la voy a colocar en el hilo de enseguida de esta manera y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba vuelvo a tomar una chiquira rosa chicas y la voy a colocar en el hilo de enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera voy a tomar otra chiquira negra y la voy a colocar en el hilo de enseguida y me voy a regresar por esa misma chiquira hacia la parte de arriba así vuelvo a tomar otra chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo de enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba así vuelvo a tomar otra chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo de enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera ok a continuación voy a tomar esta chiquira rosa metálica chicas y la voy a colocar en el hilo de enseguida y me voy a regresar por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera así vuelvo a tomar una chiquira metálica chicas rosa y me voy a colocar en el hilo de enseguida y el último hilo que me queda en la hilera ok y me voy a regresar por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera entonces chicas voy a voltear mi trabajo y aquí voy a hacer un aumento voy a tomar una chiquira metálica rosa metálica y una negra chicas y la voy a colocar por el primer hilo que tengo aquí y me voy a regresar por la chiquira negra que está aquí hacia la parte de arriba de esta manera ok vuelvo a tomar una chiquira rosa metálica chicas y me voy a colocar en el hilo de enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera ok tomo una chiquira negra chicas me coloco en el hilo de enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba voy a tomar enseguida una chiquira rosada chicas y la voy a colocar en el hilo de enseguida y me regreso hacia arriba por esa misma chiquira nuevamente tomo una chiquira color rosa y la voy a colocar en el hilo de enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba voy a tomar una chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo de enseguida me regreso hacia arriba por esa misma chiquira enseguida enseguida voy a tomar una chiquira roja chicas y la voy a colocar en el hilo de enseguida y me voy a regresar por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera nuevamente tomo una chiquira roja chicas y la coloco en el hilo de enseguida me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba a continuación voy a tomar una chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo de enseguida me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba a continuación chicas voy a tomar una chiquira azul y la voy a colocar en el hilo de enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera vuelvo a tomar una chiquira azul chicas y la voy a colocar en el hilo de enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba voy a tomar una chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo de enseguida y me subo por esa misma chiquira hacia la parte de arriba a continuación chicas vamos a tomar una chiquira amarilla y la vamos a colocar en el hilo de enseguida y nos vamos a regresar por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera volvemos a tomar una chiquira amarilla chicas y la vamos a colocar en el hilo de enseguida de esta manera y nos regresamos por esa misma chiquira hacia la parte de arriba vamos a tomar una chiquira negra chicas y la vamos a colocar en el hilo de enseguida de esta manera y nos regresamos por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera enseguida chicas vamos a tomar una chiquira morada y la vamos a colocar en el hilo de enseguida nos regresamos por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera enseguida vamos a tomar una chiquira negra chicas y la vamos a colocar por el hilo de enseguida y nos vamos a regresar por esa misma chiquira hacia la parte de arriba voy a volver a tomar una chiquira morada chicas y la voy a colocar por el mismo el mismo hilo donde puse esta chiquira negra por ahí la voy a colocar y me voy a regresar por esa misma chiquira morada hacia la parte de arriba de esta manera ok voy a dar vuelta a mi trabajo chicas de esta manera voy a tomar dos chiquiras moradas y voy a colocarlas no por el primer hilo pero por el segundo ok por este que está aquí para cerrar esta florecita morada me regreso por esta chiquira morada hacia la parte de arriba y para acomodar mi chiquira chicas le voy a dar una vuelta a la morada que está en la orilla y me voy a regresar por la moradita que queda en la parte de adentro hacia la parte de arriba ok y aquí voy a apretar mis hilos voy a jalar bien el hilo para que se acomoden mis chiquiras de esta manera ok así voy a tomar una chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba chicas vuelvo a tomar una chiquira negra chicas y me regreso me voy a colocar en el hilo enseguida y me voy a regresar por esa misma chiquira hacia la parte de arriba vuelvo a tomar una chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida me regreso hacia la parte de arriba vuelvo a tomar una chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida y me voy a subir por esa misma chiquira hacia la parte de arriba tomo una chiquira azul chicas y la coloco en el hilo enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba tomo una chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba vuelvo a tomar una chiquira azul chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida de esta manera y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera tomo una chiquira negra chicas por el hilo enseguida hacia la parte de arriba de esta manera vuelvo a tomar una chiquira negra chicas por el hilo enseguida y me subo por esa misma chiquira hacia la parte de arriba vuelvo a tomar una chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida de esta manera y me subo por esa misma chiquira hacia la parte de arriba a continuación tomo una chiquira rosa chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida me subo por esa misma chiquira hacia la parte de arriba así tomo a continuación una chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba vuelvo a tomar una chiquira rosa chicas la coloco en el hilo enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba vuelvo a tomar una chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba tomo ahora una chiquira rosa metálico chicas y me voy a colocar en el hilo enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera vuelvo a tomar una chiquira metálica chicas rosa metálica y me voy a colocar en el hilo enseguida me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba doy vuelta a mi trabajo chicas y aquí voy a hacer un aumento voy a tomar dos chiquiras negras chicas y las voy a colocar por el primer hilo por este que está aquí y me voy a subir por la chiquira que queda en la parte de adentro de esta manera aprieto y acomodo ahí se me acomodan mis chiquiras vuelvo a tomar una chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida aquí y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera vuelvo a tomar una chiquira negra chicas y me voy a colocar en el hilo enseguida me subo por esa misma chiquira hacia la parte de arriba voy a tomar una chiquira rosa chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba por aquí vuelvo a tomar otra chiquira rosa chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera tomo una chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba así vuelvo a tomar una chiquira negra chicas y me coloco en el hilo enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba vuelvo a tomar una chiquira negra chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida y la voy a colocar en el hilo enseguida y me regreso por esa misma chiquira así vuelvo a tomar una chiquira negra chicas y la coloco en el hilo enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba tomo una chiquira azul chicas para cerrar esta florecita y la coloco en el hilo enseguida y me regreso por esa misma chiquira nuevamente tomo otra chiquira azul chicas la coloco en el hilo enseguida y me regreso por esa misma chiquira hacia la parte de arriba de esta manera tomo otra chiquira chicas negras y la voy a colocar en el hilo enseguida y aquí vamos a colocar chicas siete chiquiras negras para terminar esta hilera ok estoy echas chiqu dikkó voy a colocar chiquira y aquí vamos a colocar esto me llgras y aquí vamos a colocarなら tomamos dos shakiras negras chicas y la vamos a colocar por el segundo hilo nos subimos por la que queda en la parte de adentro chicas de esta manera y para acomodar la chiquira vamos a dar vuelta por la de la orilla y y y y y Gracias. 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 Muy bien chicas, aquí tengo que acomodarme en esta Shakira que está acá, entonces lo que voy a hacer es que me voy a meter, me voy a regresar por esta Shakira que está aquí, hacia la parte de abajo y luego por esta que está aquí y luego voy a subir por esta que está aquí chicas, voy a subir por esta que está aquí y luego ya me voy a acomodar en esta que está aquí, ok, así de esta manera, así. Voy a tomar dos Shakiras negras chicas y aquí voy a colocarme en el primer hilo porque voy a hacer un aumento en este que está aquí, ok. Creo que ya voy a quitar esta Shakira porque nomás me está estorbando. Y me regreso por la Shakira que queda en la parte de adentro chicas, hacia arriba, así, ok. Y voy a quitar esta Shakira porque ya nomás se me están atorando mi trabajo chicas, ok, de esta manera. Vuelvo a tomar una Shakira negra chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida. Es este que está aquí y me regreso por esta Shakira hacia la parte de arriba, ok. Vuelvo a tomar una Shakira negra chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida, aquí. Y me voy a regresar por esa misma Shakira chicas, hacia la parte de arriba. Así. Muy bien, de esta manera. Aquí chicas voy a tomar una Shakira roja y por este mismo hilo donde coloqué esta negra, la última negra que pusimos, por ahí me voy a colocar y me voy a subir por esa misma Shakira roja hacia la parte de arriba, ok. Muy bien, entonces aquí chicas debemos hacer, vamos a empezar a hacer lo que es el otro lado. Entonces aquí voy a hacer una cadenita. Voy a tomar una Shakira roja chicas, mi hilo está saliendo por esta Shakira que está aquí, por esta roja, hacia la parte de arriba. Entonces voy a colocar mi Shakira, mi hilo perdón, de abajo hacia arriba, en sentido contrario de cómo está saliendo el hilo de la Shakira, ok. Así. Y aquí bajo por esta misma Shakira que acabo de colocar, ok. Así. Así. A continuación chicas voy a tomar una Shakira negra y la voy a colocar, mi hilo está saliendo hacia abajo por esta Shakira roja, entonces voy a colocarla de abajo, de arriba hacia abajo. Ok. Ok. Vamos. No, vamos. Vamos. A cuando. No, vamos. Después de tenemos que ver la Shakira, que además expuente, eighth is, ya de las actantal. Además, o que me gustó acá y despedimos, pues coward. Pues un acuerdo. Gracias. Bueno, chicas, entonces aquí yo ya me quedo colocada para empezar lo que será mi siguiente hilera, ¿ok? Voy a tomar dos hachaquiras color rosa metálico, chicas, y aquí me voy a colocar en el segundo hilo porque voy a hacer una... Aquí voy a empezar en esta hilera con una disminución, ¿ok? Me regreso por la hachaquira que queda en la parte de adentro. Y para acomodarla doy vuelta por la de la orilla. Y me vuelvo a subir por la que queda en la parte de adentro, chicas, de esta manera. Gracias. 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 work, gira y досira. es un relatedismo. Gracias. Vuelvo a tomar una chaquira rosa metálica, chicas. Y por el mismo hilo donde metimos esa chaquira negra, por ahí la vamos a colocar. Y nos vamos a regresar por esa misma chaquira metálica. Así, de esta manera. Damos vuelta al trabajo nuevamente. Voy a tomar dos chaquiras rosa metálicas, chicas. Y aquí voy a hacer una disminución, así que no voy a colocar en el primer hilo, sino en el segundo. Que es este que está aquí. Me regreso por esta chaquira que queda hacia la parte de adentro. Por esta que está aquí. Doy vuelta por la de la orilla para acomodar mis chaquiras. Y me vuelvo a regresar por la que queda en la parte de adentro. Y jalo mi hilo y acomodo. ¿Ok? De esta manera. Voy a tomar dos chaquiras negras, chicas. Y aquí voy a hacer un aumento. Así que por el primer hilo, por aquí las voy a colocar. Y me regreso por la chaquira que queda en la parte de adentro, hacia arriba. Y acomodo. Jalo mi hilo y acomodo de esta manera. ¿Ok? Entonces, chicas, yo voy a empezar. Me voy a venir a esta, a esta chaquira aquí. A ver si me alcanza. Vamos a tratar de hacerlo, chicas. Ok, mis chicas. Pues ya que estamos aquí, este, vamos a agarrar una chaquira negra y la vamos a, nuestro hilo está saliendo hasta arriba. Entonces, la vamos a colocar en sentido contrario. Vamos a hacer otra cadenita. Vamos a enfilar tres negras. Ok, esta es la primera. Vamos a tomar otra chaquira negra, chicas. Nuestro hilo ahora está saliendo hacia abajo. Vamos a colocarla de arriba hacia abajo. Y nos regresamos por esta misma chaquira hacia la parte de arriba. Así, ¿ok? Aquí, así de esta manera. Ahora voy a tomar una chaquira roja, chicas. Mi hilo está saliendo de arriba, por arriba. Entonces, ahora de abajo hacia arriba. Voy a colocar esta chaquira. Y me regreso por esa misma chaquira hacia la parte de abajo. Nuevamente voy a tomar una chaquira roja, chicas. Ahora el hilo está saliendo hacia la parte de abajo. Entonces, ahora toca colocar de arriba hacia abajo. Y me regreso por esa misma chaquira hacia la parte de arriba. Así, de esta manera. Nuevamente voy a tomar una chaquira roja, chicas. Mi hilo está saliendo por la parte de arriba. Ahora toca colocar de abajo hacia arriba. Y me regreso por esa misma chaquira hacia la parte de abajo. Ok, así. Tomo una chaquira negra, chicas. Y la voy a colocar. Mi hilo está saliendo hacia abajo. Entonces, ahora es de arriba hacia abajo. Y me regreso por esa misma chaquira, chicas. Y nada más para asegurar o reforzar esto, chicas. Me voy a regresar. Primero por la chaquira roja. De esta manera. Luego me vuelvo a subir por la que está enseguida. Y ya. Y aquí voy a acomodarme de esta manera para empezar a trabajar con lo que es la parte del corazón. Voy a tomar una chaquira negra y una roja, chicas. Y las voy a colocar por el primer hilo. Aquí voy a hacer un aumento. Y me regreso por la chaquira roja hacia la parte de arriba. De esta manera. Ok, así. Y voy a voltear mi trabajo, chicas. De esta manera. Voy a tomar una chaquira negra y una roja, chicas. Y la voy a colocar no por el primer hilo, sino por el segundo. Por aquí me voy a regresar. Estoy haciendo una disminución. Me subo por la chaquira roja y doy vuelta por la negra para que se me acomoden mis chaquiras. Y jalo bien fuerte ahí para que se acomoden. Ok. A continuación, chicas. Voy a tomar una chaquira roja, perdón. Y la voy a colocar en el hilo enseguida. De esta manera. Y me subo por esa misma chaquira hacia la parte de arriba. Vuelvo a tomar una chaquira roja, chicas. Y me voy a colocar en el hilo enseguida. Ok. Y me subo por esa misma chaquira hacia la parte de arriba. A continuación, voy a tomar una chaquira negra, chicas. Y por el mismo hilo donde coloqué esta chaquira roja, por ahí la voy a colocar. Y me voy a subir por esa misma chaquira hacia la parte de arriba. Doy vuelta a mi trabajo. Voy a tomar ahora una chaquira negra y una roja, chicas. Y ahora voy a hacer una disminución. No voy a colocar en el primer hilo, sino en el segundo. De esta manera. Me voy a subir por la chaquira roja. Y voy a dar vuelta por la negra para acomodar mis chaquiras. Me vuelvo a subir por esta roja. Jalo el hilo para que se acomoden mis chaquiras. De esta manera. Ok. Así. Vuelvo a tomar una chaquira roja, chicas. Y la voy a colocar en el hilo enseguida. Y me voy a regresar por esa misma chaquira hacia la parte de arriba. Ok. Voy a tomar una chaquira negra, chicas. Y la voy a colocar en el hilo enseguida. De esta manera. Y me regreso por esa misma chaquira hacia la parte de arriba. Doy vuelta a mi trabajo. Voy a tomar dos chaquiras negras más. Y las voy a colocar no por el primer hilo, sino por el segundo. Ok. Por este que está aquí. Porque estoy haciendo una disminución. Me subo por esta misma chaquira hacia la parte de arriba. Y doy vuelta. Y luego me vuelvo a subir, chicas. Y aprieto aquí. Ok. Vuelvo a tomar una chaquira negra, chicas. Y la voy a colocar en el hilo que me queda aquí. En el siguiente hilo. Y me subo hacia la parte de arriba. Por esta misma chaquira. Ok. Aquí ya está la mitad de nuestro corazón, chicas. Hay que hacer la otra parte. Aquí ya está la mitad. Vamos a hacer la otra mitad. Pero para eso voy a cambiar mi hilo, chicas. Ok. Ahorita regreso. Muy bien, chicas. Entonces aquí yo ya coloqué otro metro de hilo. Porque después de que termine esta parte del corazón, chicas. Me tengo que ir a terminar esta parte de aquí. Ok. Entonces aquí ya estoy saliendo en esta chaquira negra que está aquí en la parte del medio del corazón. Entonces vamos a voltear. Vamos a agarrar nuestro trabajo de la manera que ustedes mejor se acomodan, chicas. Y vamos a tomar una chaquira negra y una roja, chicas. Vamos a empezar con un aumento. Y la vamos a colocar en el primer hilo que une nuestras chaquiras de la línea del medio. Ok. Gracias. Gracias. Y aquí. Y aquí, chicas, me tengo que colocar en esta chaquira que está aquí para empezar a hacer lo que es el ojalito de mi arete. Ok. Entonces me voy a regresar por esta chaquira que está enseguida. De esta manera. Y luego por la roja. Y luego me voy a subir a la negra. Aquí donde quería estar. Ok. Muy bien, chicas. Entonces vamos a tomar a continuación ocho chaquiras. Ocho. Y las vamos a llevar hasta el final. Y aquí en estas vamos a separar cuatro chaquiras y nos vamos a regresar por la que sigue. De esta manera. Ok. Así. Así. Así nos tiene que estar quedando. Ok. Enseguida. Enseguida tomamos tres chaquiras negras, chicas, y las vamos a colocar en esta que está aquí. Por esta chaquira que está aquí. Por esta nos vamos a colocar. Ok. Y nos tiene que estar quedando. De esta manera, chicas. Así. Ok. 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 Chicas, aquí mejor lo que hice que fue corté y quemé mis hilos aquí. Entonces mejor voy a colocar mi hilo de esta manera. Voy a empezar por aquí, chicas. Ok. Entonces aquí ya estoy acomodada mi aguja en esta parte de aquí, chicas. Aquí. Entonces aquí, chicas, vamos a tomar dos chaquiras negras. Y aquí vamos a hacer una disminución. No nos vamos a meter por el primer hilo, sino por el segundo. O sea, por este que está aquí. Entonces doy vuelta a mi trabajo. Tomo dos chaquiras negras, chicas. Y aquí vamos a hacer un aumento. Entonces por el primer hilo, por ahí nos vamos a colocar. De esta manera. Ok. Y. Doy vuelta a mi trabajo, chicas. Y aquí voy a tomar una chaquira negra y una color azul. Es como un azul verde, chicas. Y aquí vamos a hacer una disminución. Así que no las vamos a colocar por el primer hilo, sino por el segundo. Por este que está aquí. Ok. Volteamos nuestro trabajo nuevamente. De esta manera. Y para empezar a estilera, vamos a tomar una chaquira negra y una azul. Y aquí vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a colocar nuestro, nuestra aguja por el primer hilo, chicas. Que es este. Que está aquí. Ok. Ok. Damos vuelta a nuestro trabajo. A continuación vamos a tomar una chaquira negra y una azul. Y vamos a hacer una disminución. Así que no nos vamos a meter por el primer hilo, sino por el segundo. Damos vuelta al trabajo nuevamente. Vamos a tomar dos chaquiras negras, chicas. Y aquí vamos a hacer un aumento. Así que nos vamos a colocar por el primer hilo que nos queda ahí. Damos vuelta a nuestro trabajo. Vamos a tomar dos chaquiras negras, chicas. Y vamos a hacer una disminución. Así que no nos vamos a colocar por el primer hilo, sino por el segundo. O sea, por este que está aquí. Ok. Ok, chicas. Aquí llegó la hora de cerrar. Esta nos tiene que quedar acomodada de esta manera, chicas. Está abierta, miren. Como venimos trabajando con una chaquira arriba y luego una abajo. Aumento y disminución. Aumento, disminución, aumento. Ok. Entonces esta nos tiene que quedar aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a pasar nuestro hilo. Ok. Por esta que está aquí. Como si fuéramos a ensamblar por el medio. Ok. Por el hilo. Ok. Nos vamos a colocar en esta. Vamos a jalar el hilo. Y luego nos vamos a meter por la chaquira. Nos vamos a regresar por la chaquira negra. Aquí. Así. Y nos vamos a bajar a la siguiente chaquira. Y nos vamos a meter por el hilo enseguida, que sería este que está aquí. Ok. Vamos a salirnos por la chaquira para no confundirnos. Ok. Ok. Sería. Este hilo que está aquí, chicas. Aquí. Por este que está aquí. Ok. Nos vamos a subir y nos vamos a regresar por esa misma chaquira. Así. Ok. Nos vamos a bajar a la de enseguida. Ok. Tanto trabajo, chicas, ¿verdad? Y luego que se nos quiebró una chaquira. Qué coraje. Pues por eso tienen que tener mucho cuidado, chicas, al pasar la aguja. Porque si no les va a pasar lo que me pasó a mí. Ok. Y ahora sí, chicas, ya queda terminado nuestro aretito. Lo que hay que hacer es que hay que reforzar y cortar, chicas. Lo bueno que como es todo el arete negro, chicas, casi no se nota. Pero de todos modos, pues debemos de tener mucho cuidado al pasar la aguja por nuestra chaquira, chicas. Ok. Ok. Entonces vamos a perder el hilo. Ya este video se hizo demasiado largo. Ok. Y pues bueno, chicas, miren aquí yo ya coloqué lo que es el ganchito del arete. Este, y pues ya miren qué bonito se miran los aretitos ya terminados. Bueno, chicas, pues yo espero que les haya gustado este, este larguísimo video. Pero ustedes pueden ver, chicas, que en realidad el arete no es difícil de hacer. Es un poco laborioso, pero no es difícil. Este, hay que tener un poquito de paciencia nada más. Bueno, pues yo espero que les haya gustado, chicas. Si les gustó, yo las invito a suscribirse al canal, darle like y compartir. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Y que Dios me las bendiga a todas. Adiós.